Los Quiero El Pollito En la organización All Star En Brooklyn, Nueva York Me gustas mucho Me gustas tanto Que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte hasta mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Y el saludo se va Para Blanca Nahí La Chaparra De parte de DJ Clayder Y la organización All Star En Brooklyn, Nueva York Y este es un éxito más De José Abel Y la organización All Star En Brooklyn, Nueva York Me gustas mucho Me gustas tanto Que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte hasta mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Y el saludo se va Para Edwin Dax En Brooklyn, Nueva York Mosa Música Dios quiero Dios Música